en comunicación con el expresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Freddy Mamán y Laura. Freddy, muy amable como siempre por acceder a mi entrevista. Muy buenas noches, un gran saludo Juan y mediante su programa saludar a todo el pueblo boliviano y a todos los que nos están viendo en esta noche. Se puede decir que hoy viernes tres de noviembre se concretó una triple alianza contra el movimiento al socialismo y el presidente Evo Morales, esta triple alianza del arcismo, Mesa y Camacho, en la elección de la mesa directiva de diputados, donde no dejaron que los leales al movimiento al socialismo y al presidente Morales presenten una lista parlamentaria. Así es, lastimosamente, y para la preocupación de todo el pueblo boliviano, queremos denunciar que el día de hoy se ha cruzado el río de sangre para poder pactar en un gran pacto con la derecha, así como ellos habían indicado con mucha anticipación que estaban buscando crear un frente amplio y no nosotros pensábamos que ese frente amplio se iba a pactar con todas las organizaciones políticas de la izquierda, pero sin embargo, el día de hoy se ha consumado ese pacto, esa mega coalición entre comunidad ciudadana y creemos y este gobierno traidor que ha traicionado la voluntad del pueblo boliviano, por eso es que lograron establecer una directiva en función a esta mega coalición, impidiendo inclusive nuestra participación en la elección de la directiva. En ese sentido, queremos denunciar ante todo la opinión pública de que este gobierno, primero que pacta, segundo, que no, que impide nuestra participación. Nosotros estuvimos seguros de que con la conciencia de muchos parlamentarios que aman su patria, muchos parlamentarios que buscan la institucionalidad, muchos parlamentarios que quieren dignificar el trabajo legislativo, pues estuvimos con mucho apoyo, pero sin embargo, aquí primó mucho más el prevendalismo, este pacto, y sabemos muy bien que los acuerdos de estos momentos tan nefastos, el tema de que se ha pactado sobre la base de la masacre de Sencata, de Sacaba, eso es lo más doloroso. ¿Se podrá decir que en Bolivia no existe oficialismo y oposición, porque tanto Comunidad como Creemos negociaron con el narcismo? Existe el movimiento del socialismo y el presidente Evo Morales y la oposición Evo Morales, que incluye al gobierno y a la supuesta oposición, que perdieron las elecciones en el 2021. Así es, en este momento, a partir de ahora, vamos a estar viendo toda esta esa mega coalición que seguramente van a estar aprobando todas las normativas y estoy seguro que esas normativas van a estar en contra del pueblo boliviano, y pero sin embargo nosotros vamos a estar en permanente vigilia, vamos a denunciar permanentemente si hay normativas que van a estar en contra del pueblo, porque sabemos que la derecha siempre ha estado en contra del pueblo boliviano, y ahora se ha hecho esta mega coalición, se ha derechizado nuestro gobierno, o este gobierno de Luis Arce Catacora, muy preocupante, muy lamentable, y estoy seguro que la reacción del pueblo no se va a dejar esperar, estoy seguro de eso, por eso queremos indicar esta triste noticia noticia para todos nuestros electores y para todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, Freddy, muy amable como siempre, iba a entrar en línea también otra diputada leal del movimiento del socialismo de Cochabamba, lamentablemente no pudo ingresar porque recién se está gestionando la asamblea, cada uno está volviendo a su región, pero es muy importante y muy valiente lo que usted dijo, sobre todo en un día muy triste donde no pudieron presentarse los masistas, los leales al instrumento político que fueron traicionados por el gobierno de Arce. Muchísimas gracias, Freddy, muy amable como siempre. Muy buenas noches, hasta otra oportunidad. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.